Claro, se supone ya está. Ahí pasa la tubería. Ah, yo lo puse hoy. Viejo, ¿y por qué? Ayer no le va a hacer nada. Ah, aquí tengo cómo eran los chorros antes, mire. Así veníamos antes. Antes así era en verano. No, esto en invierno. Este, íbamos a los chorros, ahí está con la Emily. Y a la me... no, no, a la mexico. Ah, y las hijas de Elmer. Ah, su hermana es verdad. Gustavito, mi hermana, la hija de Elmer. Uy, voy a hacernos la foto. Y mire cómo eran los chorros antes, mire. ¿Cuáles chorros son, aquí? Ahí, hasta la piscina hoy. Es que si era... estaba un poquito descuidado. Era bastante. Un poquito descuidado, si allí daba miedo llegar antes. Daba miedo que le dieran sapo, culebra, todo tipo de animales. Culebra, atún. Estaba bien charraludo. Horrible. Sí, también me da miedo de apestar. Así era la parte de abajo donde estaba la... Mira bien, ¿quién es ese? Es barra. Es un fusil. Decía, fusil de los de... ¿cómo se llama? De copa. De copa. Ya no hay, don Johnny. Ya no hay, ya no busqué. Es que el dedo... Es la señal. Ah, la señal esa, ajá. Es que ustedes le damos más. Ponga el wifi. Entonces hay mucho. Qué bonito. Lo recuerdo, nomás queda. Cama, mire la letra. Cama, la lápida. Hola. Me gusta eso que le han hecho a Max. Claro, hija. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que... Que Max merecía algo más formal y todo? Pues resulta que ahora andaba dando vueltas en la cuadra y viendo todo como estaba. Y me vengo a topar que recién habían encementado esto. Y a alguien allá arriba le había puesto Max y un símbolo como que... No sé qué era eso. Entonces dije yo... Ey, esto está fresco. Entonces vamos a inmortalizar aquí el nombre de Max. Entonces agarré un palito y le puse Max Viera. Ah, entonces fue ahora, mi hijo. Y la fecha fue ahora. Y la fecha... Ajá, ahí obviamente ahí le falta todavía. Y la fecha de que falleció. Así es de que Molly va por el mismo camino también. Así vamos a tener... No, que tenemos que... Tenemos que ver que se despidan los animalitos. Dale vuelta porfa a Choco y le vamos a poner a los animalitos que despidan. No vinieron todos. No vinieron todos porque no le dieron cuenta. Solo yogui y blanco. Ábrale el ataúd. Vale, entonces aquí está Molly descansando eternamente. Aquí vienen los hijos a despedirse de ella. Yo de la mañana que vine allí en la salida del cuarto de pollo, ahí dije yo... A la Molly y a la sámaras para allá. Sí, de verdad, yo dije eso. Es que se miraba ya en las últimas. ¿Qué sentirán los perros cuando ven a otro perro muerto? ¿Será que lo sienten o no lo sienten? Pero murió bien bonita, bien peluguita y todo. Molly... Lo que pasa es que ellos por qué no pueden hablar, no porque si hablaran pueden decir muchas cosas. Sí, pobrecito. ¿Cree que se despedirían, despedirían? Sí, 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 sí. Con las amigas que le dan. Bueno, no le dan la amigas. Yo creo que ellos ya también ya sentían que la Molly se iba a despedir. Lo que es la verdad es que ellos no pueden hablar, ¿no? Sí. Imagínate... Rod, despida a la abuela, Rod. Rod, despida a la abuela. Despida a la abuela. Pero se mira bien. La verdad es que... La verdad es que mira todavía enterita. La verdad es que... Un buen cuido. Ahí enterra hasta la loca. Bien fino al calor de ellos. El pollo mandó la foto cuando estaba... Ah, lo mandó al grupo. Dísela a Norma que le va a mandar ese lápido a la... A la loca. Mire la loca donde quedó. A ver, sola. Ah, esa ahí pues. Sí, la va a hacer lápida, dísela. Ah, sí, yo pensé que... Hacéle, Norma. Vamos a poner la flor azul. Le va a ganar a Maxi porque hasta con cerámica se lo va a hacer alante. Ah, aquí están los dobles. Hacéle una fuente. Qué chica está la foto. La Molly y Jake. Ah, qué bonito. Juntos por la eternidad, por siempre. Amén. Ahorita ya los recibió, va. Sí, ya están juntos. Eso en el carro. Sí, en el carro. Yo le hice un detalle a la Molly. En estudio se ve. ¿Qué, qué, qué? Yo le hice un detalle a la Molly. ¿Qué le hiciste? Está chivo el perrito ese. Y es que así es la Molly. Así es. Ese era el cuerpo, la Molly. Así es el cuerpo. Pero no has dibujado vos. Bien, yo lo dibujé. No creo que lo... ¿No le pedí? No, tampoco la letra. Tal vez la Johanna puede ser. O Choco. Es que este desgraciado puede dibujar. No, yo lo pude hacer rápido. Yo le pedí permiso. Le dije, mire, no hay nada que hacer. Le dije yo. Voy allá abajo a buscar madera. Le dije yo. Y voy a hacer algo para la Molly. Le dije, pobrecita. Sí está chivo. Bueno, que está fijo la parma. No, de verdad yo lo hice. Aquí anda el plumón, mire, mire. ¿Sabes qué te faltó? La fecha. No, pero eso la va a poner usted. No, dale, ponéselo. Está activa tu letra, dale, ponéselo. Vamos a ver si los números son iguales. ¿Qué número es? 010323. No, cuando nació. No. Ah, vaya, vamos a... ¿Cuándo vino? ¿Cuándo la trajiste? Sí, sí. 2019, enero de 2019. Ese ponéselo aquí. Enero de 2019. ¿Dosiembro? ¿Ah? Vino acá enero de 2019. Pudo que nazca la final de diciembre o al principio de enero. ¿Así? Enero. Enero 01. Solo ponerle N y 2019 abajo. Mira, o si no, mira... Ahí le cabe el enero también. No, pero solo N, para que quede más grande. N. 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 Primero la N. No la N, va, sino que la palabra N. E, N, E. El cama no confía en él. No, la verdad que no. Es que, mire, cuando él dijo, es que él gritó la Moli se fue, la Moli se murió. Nadie creía. Nadie, nadie. No, bromeas. Más grande, papá. O la verdad. Ahí estoy. El diablo. Es que gritaba. No, pero aquí te alcanza para todavía hacer la más grande. E. No le escuché nada. E y después la N y después la otra E. Es que nadie... Más grande, sí, papá, más grande. Cabal, así. Yogi, ¿te vas a pedir de su madre? No, si anda renco ya, vienes. Fíjese que la única que me hacía acá era la Moli, cuando yo le decía, siéntese. Rapidito, se sentaba. Es que lo que pasa fue que como eran solo ellos dos, antes, Moli y Jake, yo alcancé a medio educarlos, porque eran solo dos. No, pero con esta gran manada de perros, qué diablo. Llamo a uno y llegan todos a la merda, a mover la cola. No sé a cuál manada me refiere. No sé a cuál se refiere. La pregunta, ¿y cuando ya termine este linaje, va a conseguir otra otra? No, porque yo creo que no terminaría si los perros estos siguen... No. ¿Por qué? Por eso, la chara, la chara. O sea, si la chara se carga otra vez... No, no está, pero la podemos hacer que... No, no, solo inyecciones nomás para que no se preñen, es todo. No, 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 está bien. Y si no, está el linaje todavía Rod, que Rod es descendiente de la Moli, pero ya es segunda generación. Sí, el tercero. Y Rod ya tuvo el primer incidente con la experiencia de la muerte, con Julio. Ah, con Julio. Yo pensé que la primera experiencia amorosa, porque en aquel día estaba trabada. A la loca le dio. A la loca. A la loca le dio. Ah, entonces la loca... La loca... Perdida, Nayeli. Estoy viendo lo que él ya... Ah, es que la loca así, prácticamente era el desagüe de todo. Era la mujer de ellos. Se fijaba que las únicas que cuando llegaba la loca le querían sacar eran la Moli y la chara. Porque prácticamente le ponían celosa, pero de ahí todos la protegían porque era la mujer pública de ellos. ¿Y ahora? ¿2019? Abajo, 2019. ¿Le ponía 2019 o solo 2019? Yo creo que la loca estaba embarazada. Murió, 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 peñado. Es que qué pecado. O sea, es que el pobre Rod no alcanzó a conocer sus hijos. ¿Pero estaba embarazada? Sus hijos, sí. La loca estaba gorda de toda la comida del abuelo. Ah, sí, ella es la que llegaba a comer toda la comida ahí. ¿Está concentrado? Por eso todo. Sí, porque va a creer que llegaba ahí. Pero cabrón. No, pero después ya le decía, no le decía nada. La risa que usted decía, está chucha, está alivianada. Tiene marido aquí, tiene comida. Yo le decía. No, no. No, no. ¿Qué había los carros? ¿Qué estaba pensando? No, es que a mí lo que no me gustaba es que la norma la carenciaba. Quedaba en la casa, ahí en la sede adentro a dormir y todo. Pero a la casa no la llevaba. Le decía, venga, venga loca, aquí hay comida. ¿Qué hay comida? Y ahí se quedaba. Entonces decía yo, tiene comida, tiene casa, tiene marido hasta morir. Se la llevó para allá. Es que era vaga, era pública. Por eso se la llevó para allá. Pobre, dale. Se la llevó para casa de su mamá y no se quedó. Ajá, y una vez me la llevé así, con comida y todo, y se vino la desgraciada. Pero al principio cuando la norma la llevaba, nadie de nosotros le paraba a bola. O sea, no me la quería. Ahora sí la fecha completa, que sería enero 3, 2022. Enero 3, ¿23? 23, ¿tendría que ser? 23, ah, 23, sí. ¿Qué dije yo, 22? Ah, no, 23, papá. No, poné N también. N, N, después del 003 y después del 2023. Más fácil, ¿0? ¿Usted lo dice? No, porque para que vaya con lo mismo de arriba y acá. Pero estaba viendo, yo ficamos aquí y haciendo cuentas de que la loca no la mataron solo a ella al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque estos la habían agarrado, de chulo. Ah, se quedan, quedan jodidos. Sí, es que sí. Estaba cargada. No solo de rob, si este la agarró también. ¿Te acuerdas el día que te dijo que la estaba... Niño, agarren seriedad, su mamá acaba de morir. No, mamá. ¿Sabes qué es lo que es esto? Ajá. La de un barra. Tiene una, casi tiene la colita, mira. Ah, pero con la cuta. Fíjese a mí le agarraba el tontín. El tontín sí le agarraba. Hubo un golpe en la pata delantera. Y la gordura también. No, no, no. Yo creo que fue golpe y no se recuperó. Casi quedó desde cuando se perdieron. Por eso, desde entonces, por eso. Entonces, cuando regresó ya venía patojeando. Y desde entonces perdió prácticamente el dominio que tenía. Y aunque no lo crea, el que estaba más arruinado era el tontín. El que parecía que se iba a morir. Y nosotros dijimos, este va a ser hasta más bonito que lo demás. Y ahora está chulo el baboso, amigo. Eres más puro. Porque es necio. O sea, sí, es necio, amigo. Pero a ver, puede estar. Llega, llega y empieza la muerte. Va a decir, te me vas, vete, váyanse, váyanse, váyanse. Y se acuesta y empieza a moverla. Májate. Y se te paran las dos patas. Aquí lo regañales, decir lo que quieras. Y nada. Y a veces está en un lugar y uno lo quiere quitar. Véngase, véngase. Y nada, mejor se da vuelta con las dos patas para arriba. Y no se mueve. A Walter la tenían bien así. Mira, mexicano, llame el chulleto. No, a mí no me gusta pegarle, va. Y yo por más que le hacía así, no se quitaba. Y miren, me dejaron que no me quedas aquí. Más se le paraba así. Más se le paraba. Más se le paraba. Más se le paraba.